434 dividido por 7 4 es menos, por lo que siguiente 43 no es menos, por lo que 43 7 x which number es nearest, 43 pero no es más, 7 x 7 49 es más 6 x 6 42 no es más substancia 43-42 es 1 siguiente 14 7 x 2 14 no es más substancia 14-14 0 Next, that is not number, therefore finish it Ok 434 dividido por 7 es 62 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2